La hidroponía se deriva del griego hidro, agua y ponos, labor de trabajo, lo cual significa trabajo en agua. Por tanto, la hidroponía es un sistema de producción en el cual las raíces de las plantas no se encuentran establecidas en el suelo, sino en un sustrato o en la misma solución nutritiva utilizada. En dicha solución se encuentran disueltos los elementos necesarios para el crecimiento de las plantas. Este modelo se ha desarrollado con una mayor velocidad a partir de experimentos para determinar los elementos que intervienen en el crecimiento de las plantas. Y según la historia, los primeros trabajos formales bajo este sistema de producción comenzaron cerca del año 1600. Bueno, nos encontramos en la localidad de San Carlos Norte, provincia de Santa Fe, Argentina, y esto es una producción de hortalizas en producción hidropónica. En realidad viene más familiar, es de una idea que siempre tuvo el padre de mi novia, y bueno, él siempre me lo comentaba, y bueno, me incentivó como para encarar el proyecto y bueno, acá estamos. Empezamos en el patio de casa con un módulo muy chiquito a escala y en poco tiempo ya nos convencimos de que podíamos encarar el proyecto a gran escala, digamos. Exactamente el 20 de junio va a ser dos años que estamos produciendo, así que ya hace un poquito más de dos años que arrancamos con la idea. Para comenzar a trabajar principalmente es la inversión, que es muy grande, y después tuvimos, nos encontramos con inconvenientes climáticos, sobre todo el viento, por la zona en la que estamos, y nos llevó a modificar un poco las estructuras, y después, bueno, nos fuimos encontrando, a medida que hacíamos, todos los inconvenientes normales que no sabíamos del tema de la producción, tanto a plagas, hongos, bacterias y todo eso que se fueron complicando un poco las cosas, pero lo vamos llevando adelante igualmente. Y bueno, con asesoramiento de otros productores, gente que fuimos conociendo a medida que nos íbamos incorporando, con grupos de ayuda por las redes sociales, y algunos ingenieros agrónomos también nos han ayudado. Básicamente eso es más o menos como lo fuimos arrancando y solucionando. Los resultados de este proyecto, bueno, todavía no estamos logrando lo que, la idea inicial, la verdad que es bastante la dedicación que hay que ponerle, y falta un poco de aprendizaje todavía, tal vez es demasiado grande lo que hicimos para lo poco que sabíamos, pero bueno, ahí la vamos peleando. La verdad que queda mucho por aprender todavía. Por la experiencia que estamos teniendo, la verdad que es todo lo mismo, estamos haciendo todo lo mismo y estamos viviendo buenos resultados. Estamos camino a lograr lo que estamos esperando, sí. Primero por los recursos del agua, lo que se consume, lo que se ahorra. Esto es un poco más seguro y se aprovecha mucho más el espacio, por metro cuadrado. No sé, sinceramente, cuánto es la diferencia en metro cuadrado que se aprovecha, pero es mucha la diferencia de lo que es a campo. La densidad es siempre así. La densidad es siempre así, sí, 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 se aprovecha mucho más el espacio. La hidroponía ha sido muy usada para la investigación en el campo de la nutrición mineral de las plantas, además de ser hoy en día el método de producción hortícola más intensivo. Generalmente, este sistema de producción es de alta tecnología, con una fuerte inversión de capital, por lo cual es aplicada exitosamente en países desarrollados. Bueno, nosotros nos basamos en diferentes cultivos de hoja menor. Tenemos lo que es albahaca, producción de albahaca verde y morada, producción de rúcula, estamos haciendo achicoria, estamos haciendo berro. Y en lo que es hoja mayor, tenemos cuatro variedades de lechuga, que es mantecosa, hoja de roble, crespa y morada. Y también, en algunas etapas del año, vamos cambiando, depende del clima. Por ahí agregamos algún otro producto, menta, o vamos sacando algunos, la albahaca, por ejemplo, con el tema del frío. Pero eso sería más o menos lo que estamos haciendo. El ciclo de la planta arranca en unos 20 días, desde que se siembra. Pasa unos 20 días hasta que se puede plantar en los caños que ustedes ven. Y desde esa plantación, en verano aproximadamente, le van unos 30 a 32 días. Y en invierno se extiende hasta 50 a 60 días, para lograr el producto final. Eso es lo que te comentaba recién, en el caso de la albahaca, por ejemplo, o la rúcula, a nosotros se nos dificulta mucho en invierno producirla. Es más, todavía no hemos podido. Estamos siempre haciendo pruebas de calentar el agua, o usar algunos materiales para poder atajar un poco lo que es el frío. Y como te digo, vamos rotando los cultivos, rotando las variedades. Y estamos en proceso de aprendizaje y vamos viendo a medida que pasen los resultados. Bueno, los invernaderos son... Acá hay tres invernaderos, que tienen 7 metros 50 de ancho por 45 metros de largo. Son de caño de 50 milímetros, con un nylon de PVC de 150 micrones en el techo. Y lo que estamos viendo ahora son medias sombras y reflex, que lo usamos en verano, principalmente para el tema del sombreo, por las altas temperaturas que tenemos. Y después los perfiles son perfiles importados, que son específicos para cultivar en hidroponia. En el sistema NFT. Y después, bueno, tenemos las dos piletas con las bombas, que ahí es donde manejamos todo lo que es la solución nutritiva. Eso es una de las inclemencias que antes te contaba, que tuvimos que padecer el tema del viento. Estamos en una zona que está todo descampado. Y bueno, a pesar de que se hizo una forestación, eso lleva sus años. Así que, bueno, una solución rápida, a corto plazo, fue implementar esa pared que hicimos, para que nos ayude un poco a frenar el viento. La madera es por un tema de costos. Es algo un poco más económico que lo que realmente deberíamos colocar. La idea futuro es retransformar todo, una vez que estemos un poco más arraigados y confiados con toda la estructura. La idea sería mudar todo a lo metálico. La idea es bombear por perfil un litro, un litro y medio por perfil, por minuto. Así que acá estamos hablando de que en los tres invernaderos estamos trabajando con unos 10.000 litros aproximadamente de solución nutritiva. Esa solución cuenta con potasio, magnesio, calcio, hierro quelatado. Y bueno, hacemos una solución madre y eso después lo disolvemos en los tanques con agua que pasa por un proceso de ósmosis. Y a eso le regulamos lo que es el pH y la conductividad para tenerlo adecuado al cultivo y a la época del año. Exactamente. Tienen riegos de aproximadamente 15 minutos de riego y 15 minutos de corte. Tanto por el día como por la noche. Y el tema de la higiene yo creo que es un punto muy importante. El tema de la higiene y nunca manipular en malas condiciones, digamos. Para que arranque todo el cultivo ya desde la siembra todo sano. Todo limpio. Todo limpio, sí. La higiene es muy importante. Y yo creo que esto va a ser la agricultura del futuro, ¿no? Con todo lo que se habla de la contaminación y la gran ayuda que es esto para el medio ambiente en cuanto al poco consumo de agua. Nosotros usamos entre un 80 y un 90% menos de agua de un cultivo a campo. Y bueno, yo creo que esto va a ser una de las cosas que nos va a ayudar mucho y obviamente se va a venir mucho a futuro. Para mí tiene mucho crecimiento. La verdad es que por ahora vamos a quedarnos así. Por un tiempo veremos cómo sigue. Por ahora estamos bastante bien. que va a tener que tener mucha paciencia mucha paciencia y dedicarle muchísimo tiempo y bueno, que no pare de averiguar y que no baje los brazos tan pronto porque muchas veces es muy frustrante todo el trabajo que uno hace y no ve los resultados pero que le siga dando que de a poco lo va a ir encontrando. Sí, sí, hay mucha gente que pudo volver a consumir lechuga, por ejemplo que antes la convencional no la podía consumir que le causaba problemas eso es un punto que es muy saludable y después el aprovechamiento del producto en sí porque por ahí la lechuga tradicional hay que lavarla mucho tiene mucho desperdicio y esto todo lo que está en la bolsa se consume no tiene ningún desperdicio. Y primero que de ser independiente y a pesar de no ser del palo como se dice acá la verdad es que es algo que te va enamorando porque lo haces con tus propias manos y los resultados son increíbles la verdad que hoy por ejemplo estamos recontentos de ver todo como está resurgiendo después de los problemas que tuvimos y es una satisfacción muy grande la verdad todo el trabajo que hacemos. Y yo creo que hay que tenerlo hay que tener la dedicación y la paciencia para lograr todo esto porque es todo muy intensivo y hay que estar siempre con los ojos muy abiertos como te digo es algo muy intensivo va todo muy rápido y suceden cosas muy rápido y la verdad que hay que estar siempre atentos. Lo que más me gusta es la tranquilidad la tranquilidad y como que hay toda una armonía acá dentro que la verdad que está bueno se siente todo el mundo que viene te lo dice. No, no, no. Gracias.